Hola que tal amigos como están, espero se encuentren muy bien, el día de hoy tenemos un tutorial bastante rápido y bastante básico Es una skill que me ha servido muchísimo y la verdad me gustaría compartirla contigo, tal vez la sepas, tal vez no Así que bueno, vamos al tema y te dejo un par de clips para que puedas ver como se hace esta skill maravillosa Así que vamos para ello Para realizar esta pequeña skill necesitamos un jugador con 5 estrellas en filigranas o movimientos hábiles Y el procedimiento para hacer la skill es el siguiente El revés, atrás, abajo, ¿vale? Esa skill está bastante buena, la recomiendo muchísimo, otra vez, atrás, abajo, rápido Ahí está, ¿ya viste? Ahora al revés sería atrás, abajo ¿Ya viste? Bastante fácil, ¿no? Está bastante fácil, bastante eficaz Y obviamente dependiendo del ángulo en el que esté el jugador tú puedes hacerla para salir ahí de la presión de la defensa E incorporarte hacia una diagonal matona en este caso Por ejemplo, imagínate que vas con Neymar, te vas incorporando ahí por banda Tienes que hacer eso, entonces la tiras a la derecha, ¿viste? Y eso realmente es muy rápido Atrás, ya está Y te incorporas rápidamente una diagonal y para adentro, ¿vale? Está muy sencillo, ¿vale? Está muy muy sencilla esta skill La verdad yo la comparto con ustedes con mucho cariño para que ustedes también aprendan a hacerla Lo voy así entonces hacia atrás, sería hacia abajo y luego hacia allá También me tarde mucho Por eso no lo hizo, pero básicamente sería Así, ¿no? O sea, es el lado opuesto, primero es el lado opuesto hacia el que el jugador corre Y luego a donde queremos salir De abajo a la derecha, ¿ahí está? Está bastante fácil Y pues nada, esta ha sido la skill Espero te haya gustado, espero te haya servido Aplícala, realmente es muy buena Y nada, nos vemos en el próximo video Un abrazo ¡Suscríbete al canal!